Medellín se dejó contagiar con la fiebre del fútbol y uno de los grandes ganadores es el comercio. Ha sido unos días de muy buenas ventas, todos los días se han vendido muy bien. Sombreros, trompetas y banderas hicieron parte de la indumentaria que acompañó a los hinchas, pero sin duda la camiseta de la Selección Colombia ha sido la protagonista. Se ha vendido bastante. Colombia tiene a todo el mundo vendiendo camisetas y utilizando las camisetas. En su debut, la Selección Colombia anotó un golazo con el comercio formal. Empieza a moverse mucho el sector de bares, cafeterías, restaurantes, hasta discotecas, temática la decoración que se ve en los diferentes establecimientos comerciales, porque no también en las empresas. Esto trae una derrama económica importante para ese sector especialmente. Para el comercio, la Copa América es un torneo que deja a muchos ganadores, entre ellos a quienes día a día se la juegan para generar el sustento de sus familias.